Una vez le confesé mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mi también Y ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Hijo, calor, ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mi también Ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Y con calor? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Y con calor ella dirá Y con calor ella dirá Gracias.